¿Y el agua pues? ¿Quién vas a creer que quiere ir así? ¿Quién vas a creer que quiere ir así? No le hagas paso a Oscar, dale Le vas a hacer café a David Dice que él le va a preparar el café No, no mucho porque la Meli La Meli ya me ayudó Café instantáneo Creo que le echó a la taza un poquito de café Dice que el agua no la va a poner a hervir No va a estar bien el agua y hay un globo Le falta, sino que la va a ir a secar De lo ácido Ahí va a sacar el agua caliente ¿Qué es lo que va a hacer nada más? Entonces el café decía que es dulce Si no le va a decir endulzarlo a tu gusto Le hice el café Por aquí está Ahí tiene ya el polvo Ahí está el azúcar Y le informamos que Ya estuvieron los pizques Ahí está Ya viste que ya está cayendo agua Se viene el agua El moto pues Te contenta, mira la vallana Porque este era lo que está mal Feliz, ¿se vieron? Feliz Una alegrina se agarró Aquel día igual me puse a andar Hablando tranquilamente en un video Y empezaron con lo mismo ¿Qué hice? Me callé Es que ella dijo, yo soy callada Digo, ¿cuándo dices? No estoy hablando de eso Estoy hablando de otro Y ya cuando empiezo a hablar Me empiezan a molestar Vamos a charquear Vamos a charquear Vamos a charquear ¿Veniste? Ya está Vémosle Vémosle No es todo el tiempo No es todo el tiempo No es todo el tiempo Esta hija me hace todo Te estamos aplaudiendo Si te lo votamos Muchas gracias Por tan sincero Mira a veces le ponen unas cosas Que ahorita ya está repartida A ver tu hija No Ya dijo Por eso ya No cumplemos lo que decimos Vamos Si Nosotros cumplemos No ve muy sincero los aplausos Igual como que me digas el café sincero que vas a beber este hija Mira 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 que ya lo tiene aquí Mira Si pero el agua no se le detalle Mira Ya trajo el azúcar Y el agua Allá va a ir a espinar el volante Si No va a hervir Nada Esto pues Y no es café Es un café Así es A mi porque me gusta consentir Nada No es la primera vez 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 ¿Qué se siente David? Un puñado La neta que se siente Sin sentimientos Sin sentimientos Esto es fácil para hacerlo Yo no se porque no lo hace Y como Como que dicen que no sabe Vaya Que el hombre puede cocinar Por eso Ay Como a café No se hace a cada rato Si esto es fácil para hacer Yo no se porque no lo hace Yo no se porque no lo hace Pobretito Yo no sé si le gusta bien dulce Por puro compromiso Por puro compromiso Este bolado uno va y se va a pagar Ya voy a arreglar Ya voy a arreglar Ahí está Ahí está Ahí está Te gusta bien caliente Si bien caliente Vaya no quería llegar Ves Porque a veces Hay que hacer el fruto Porque aquel día ella nos vio un cafecito bien rico ¡Claro! ¿Vale? ¿Vale? Mira a ver si no te cuesta mucho Si el agua está medio tibia Probala Sí Acojate que Hacer un cafe listo Es una cosa terrible Pero si lo alcanzas a hacer Ha ganado Un éxito en tu vida Estás a ver Y está caliente Porque la Agüelada le echó Y se ganó un Oscar ¡Hola! ¡Hola! Ya vamos a ver cómo viene ahí con el café Oscar ¿Van a esperar que se enfríen? ¿El qué? Los piques Que no después de charquear va a ser que nos vamos a comer ¿Ya? ¿Ya? ¿Los vamos a charquear? Yo no sé Yo no sé Yo no sé Va pues Hay que comerlo y después vamos a la charqueada ¿Ah? ¿Vale? ¿Puedes hacer un charqueo? ¿Como lo vayan a charquear? ¿Los van a estar entrando por toda la calle orilla? ¿Los van a estar entrando por toda la calle orilla? ¿Los van a estar entrando? ¡Jajaja! 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 Vaya para entretenerlo Yo les iba a poner algo a estos bichos Pero no sé si No de veras Pero me quiera así ¿Para qué me dijo que los tomen a los bichos? ¿Para qué me dijo que los tomen a los bichos? ¿Para qué me dijo? ¿Para qué me dijo? No, yo por eso hay que saber si los iban a dejar enfriar Como yo ya sé el gusto al cafecito tuyo va Lo prometido es deuda Gracias, gracias por el abrazo Y ya me hacía Ay, la herida Ya vendí la mujer Mi abrazo Gracias Gracias Uy, nunca lo había visto don Elmer Me va a salir caro este café mucho Chaperos Me joder Me joder Me joder Y ¿Le puede pasar desde cuándo? La gente se me reembolta Desde que le pongo una gama matada Y él dijo que me hijo ¡Que yo me hijo! ¡Gama matada! Dice que le digo Y vas a creer Que me la quería matar a pintura ¿Y todo eso? No, me joder No le pasó nada a mí me habló y veo donde hay un taller de motos porque me intervino bajate mejor bajate que te bajes quieres no bajate a mí ya tengo una nueva no, pero ya da unos pasitos como los niños están aprendiendo a caminar pero no, es que lo que pasa es que yo las motos siento que no son para mí no, es que yo las motos no sé pero pues si las motos son peligrosas no, no me quiero caer no, pues si vamos a ir igual vamos a la charme Me gusta que tomen en cuenta las opiniones de ellos. Si, es porque no crean que después no lo hagan, no lo tomamos. ¿Ya lo puedo probar? Vaya. Vaya, ahí están comiendo ya los pisques para que vean como quedaron. Por aquí les voy a mostrar. Aquí están ya. Observen, es como una cosa. Estos son los mentados pisques. Sancochada. Y la salsa. Estos son los mentados pisques. Y tenemos la mentada salsa. Mmm. El ají. El ají. Con tres gotitas, miren. Ah, la chingue. ¿Más? Más. A mí sin salsa, no mucho más. Con sal. Sí, con salsa. ¿Con con? Con. Solo que mi mami los hace pochitos. No, pero así son. Ahí está el respectivo chocolate también. Mi respectivo café. Sí. Y el café. Por cierto, ¿cómo le quedó el café? Está rico. Está un poquito de azúcar. Para que no digan que solo el café hice, hice el chocolate. Aquí hay. Me gustó. Ah, pues bien. Se le cree. Se le cree que hice el chocolate. Se le cree. Se le cree. Sí, se le cree. Va. Vátima. ¿Cómo le haces el pavo? Mmm. ¿Cómo le haces el pavo? Los pisques son de aquí el Salvador. Sí, va. Son nacidos en el Salvador. No sé. Y en Guatemala los que... Sí, sí. En Guatemala le comen chichitos, le dicen, va. Ah, sí. Unos parecidos a él. ¿O son estos? No, son tan malos. Pero... Llevan pollo. Llevan pollo. Pollo de frijolero. Ah, hombre. Pollo de frijolero. Se acuerda que cuando fuimos a lo del volcán de fuego, unas personas que estaban allí nos regalaron. Ah, sí. Y estaban buenos. Yo los antiguos. Buenos, ricos los antiguos. Ah, ¿en Japón también? ¿Cómo es chichito? No. ¿En Japón? ¿En China? ¿En China? Así que saluditos ahí para todos los que nos están viendo. Saluditos. A los de Guate, México, Costa Rica y Italia. Todito. Hasta allá están ahí las canarias donde están en mi cuenta pancaria, hermano. Está bueno. Dice ex diputado. ¿Qué les parecieron? ¿Estaban buenos ya o los sacamos crudos? Ya, hermano. A mí no me parece. No. Están un poquito... Para mí están. ¿Están buenos? ¿Hueso? 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 ¿Están buenos? Muchísimo. Hay quienes los hicieron, pues. Usted no va a comer, pues, jefe. ¿Ah? ¿Prefieres irse? ¿Cómo no puede? Pobrecito. ¿Ah? ¿Ah? Pobrecito. ¡Ah! Pobrecito el jefe. ¿Le gustatelo? ¡Uy! Se me empañó. ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? Cienso que ya lo estoy disfrutando yo. ¿Rex? ¿Comeselo? ¿No te lo comas? Le informamos que Don Elmer, pues, está a dieta y no puede comerse los piches. Pero a él le gustan bastante. Pobrecito. ¿No lo miran? Que sea rico. Miren, no lo miran. ¿Y si le han echado algo al picanteo o la salsa? Mejor por ella. ¿Ah? Ay Dios. ¿Y por qué no le echaron al picanteo? ¿En las dos las metimos? Ay Dios. Miren, este hombre cuando hace dieta. Hace dieta. Esa dieta. No come nadie. No lo miran como más delgado, mi hijo. ¡Yii! ¡Yii! No lo miran como más joven. Parece este. Y esto es lo más lejos que puedo. Es lo más lejos que puedo. Es lo más lejos que puedo. ¿Te enseñanme vos? No, para mí. No, para mí. ¿Cómo? Me dice que el jefe, mira. Como el jefe, él dice. Estilo. Mirado como dice. Estilo hombre. Así. Así. Estilo hombre. Así. Hágale. Así. No, yo le estaba enseñando aquí para arriba. Así. Nunca va a sentir lo que es el jefe. Esa es la famosa excusa de todo plus. jajaja. Jajaja. Entonces ahí estuvo los pisques. Los están disfrutando. Gracias por siempre estar pendientes ahí de los videos. Jajaja. De los editados, verdad? Ajá, sí, sí. También. Ajá. Así que muchísimas gracias y muchas bendiciones para todos ustedes ahí que siempre están pendientes viendo nuestros videos. ¿Y vas a terminar la serie? Sí. Y no. No. ¿Cómo vas a creer que vamos a expresar lo que la Dayana dijo? ¿Ya ves que no es mi culpa, va? Sí. ¿Estás viendo, va? Es como la Nelly. La Nelly quiere terminar la serie y yo sí te pongo la atención a lo que dijiste. Sí. Pongame la atención, mamá. No, es que después dice ella que no le... Sí, sí. No, es que yo veo que no va a llover, entonces. No, es que no va a llover, entonces. Es que el charco ahí abajito va. Ah. Ahí por el río. Ajá, entonces. Entonces no. Entonces no. Que a 10 vayan, no va a llover. Díganle allá. ¿Quién no va a llover? No, no va a llover. No, no va a llover. ¿Entonces? ¿Lo hacemos o no sé? No tienen tamalita. ¿Vos decidís? No. Porque vos hablás de la idea. ¿Vos decidís sí o no? No, yo puedo acusar. Por eso si vos decís hagámoslo lo sé. Vaya, yo puedo acusarnos en mí. Ay, mi amigo. Bien. ¿Y usted propó? Ahorita se lo está meternando a hacer por gusto. Ah, no. Porque después es para que no digas que nosotros no. Yo les propuse eso. Yo les propuse eso. Usted propone lo que viene y lo pone. Va. Ay. El amor del bebé. Y va a pagar más peligro. ¿Están buenos? Sí, la otra vez estamos. Ay, la niña. ¿Le echaron azúcar? ¿Aquí a los tamales? ¿Qué le echaron azúcar? Mira, antes cuando mi mamá le hacía tamales, siempre le hacía uno a David. ¿Quién no le hacía? ¿Qué le echaron azúcar? ¿Qué le echaron azúcar? ¿Qué le echaron azúcar? ¿Qué le echaron azúcar? Ya sé. Un tamales de esto con frijoles y huevos picados adentro. Ah, no, Julietos. No te gustaron. Una pupusa con huevos. No te gustaron. No te gustaron. Me damos una pupusa con huevos. Va a ser buena. Viene la Fabi Selang. No me acuerdo. No me acuerdo. Amor, te gustaron. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, hacerme otra. Qué bueno. Mira, me le pones queso. Me le pones frijoles y me le pones huevos. Mira. Ya. Hubo tiempo. Hay que darme una serie para ganar. Mira. Bueno. ¿Den? Una vez me decía, ay amor, es que el huevo ya mucho. Mucho como huevo. Entonces, yo siempre quiero quedar bien con él. Entonces, ¿qué le puedo hacer que no lleve huevo ni para desayuno ni para cena? Empiezo a inventar yo internet viendo qué le puedo decir. Amor, no hay huevo. Y yo me quedé. No quiero porque no quieren huevo. Sí. Sí, pero eso fue un huevo que me voy. Entonces volví a la rutina del huevo. Yo me fijaba de que casi todos ustedes les gusta eso. Porque yo vi un video de Jonathan. ¡Ja! Pero que sea solo huevo, dices vos. ¿Para que sí? Ese huevo de desayuno, almuerzo de cena, intermedio, al siguiente día, a medianoche. Es de beber. Ese huevo picado. Entonces aquí quien manda es Don Elmer. Y él me va a decir que qué pasó con el video. Si lo corto aquí o qué. No sé cómo va a ser el video. ¿Qué hago vos? Sí. Si le doy. Sí. Fíjate que yo como acabo de empezar en la serie me siento algo activo todavía. Sí, yo también. ¿Entonces? No sé. Digo yo que... Pues si no vayan a todo como seguir grabando. ¿Qué opinan ustedes, público? Pues mire. Apoyemos a la Dayana. Apoyen ahí. Boten, Oscar. Dale con toda la mano allá. Vos sí, Oscar. Boten. Ahí estamos en vivo. Miren qué hay en los comentarios ahí. Sí, déjate. Entonces. Entonces. Entonces, pero... ¿Hay agua? ¿El agua? ¿De llover o no va a llover? ¿Cómo vemos el agua ahí? ¿La cancelamos? ¿La cancelamos? Yo no sé. Ya les dije. Vaya entonces pues. Qué discordia. Por eso. Vaya entonces. Sí. ¿Entonces? ¿Qué rayos dijo? Se fue el plátano. ¿Cómo? No sé esta bicha. ¿Esta bicha le vale? No. No. Yo que estuviera llevando un gran papayazo. ¿Está viendo algo de piquis? ¿Vos qué vas a hacer? ¿Lo vas a estar viendo? ¿Todo terreno? Así que no me ponen a prueba. ¿De veras? Ajá. ¿Cómo nos fuimos ahí? ¿Oye nos la ponen a prueba? Ajá. ¿Ya? ¿A prueba? ¿A prueba? ¿A prueba todo se llama? ¿Ya? ¿No le gustó? Sí. Es solo mía. Es por el pescante. Entonces regresamos en el próximo video. Adiós. Adiós.